La verdad, fui muy afortunada, siempre lo he dicho, porque me di cuenta que en la mesa pasan muchas cosas. Cuando se comparte el pan y la sal y las grandes conversaciones, el mundo cambia en ese momento. ¿Cómo están, amigos y amigas? Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Genaro Mejía y estamos en la quinta temporada de este queridísimo Bar Emprende que hacemos con mucho cariño para ustedes. Estamos en un lugar hermoso, filigrana, de la chef Marta Ortiz, que es nuestra invitada de lujo de este día. En la mesa pasan grandes cosas. Es como una puesta en escena donde surgen conversaciones mágicas. Marta Ortiz, chef mexicana, creadora de los restaurantes Dulce Patria y Filigrana, inventa en cada platillo una historia y un viaje hacia los sabores. Después de sufrir una experiencia difícil como emprendedora, de fortalecerse como empresaria y de la reclusión que trajo consigo la pandemia, aprendió a mirarse a sí misma y a reconocer que las tragedias te permiten sentir la vida con más fuerza para seguir construyendo lo que tú eres y en lo que tú crees. Chef, muchas gracias por recibirnos en tu casa, en una de tus casas que es filigrana. Gracias por recibirnos en casa. Al contrario, bienvenidos. Me encanta estar aquí con ustedes. Me encanta compartir, bueno, lo que yo sé hacer, que creo que cuando lo hacemos de corazón y es para todos los demás, es cuando cobras sentido. Muchas gracias, chef. Y Alex nos va a servir una bebida que se llama Amatista. Así es. Y aparte está hecha para la buena vibra, para pensar en un mejor futuro, un morado enamorado de este color que tiene que ver con la transmutación y que, bueno, que a mí me parece femenino, elegante, ve el color, qué belleza y ahorita vas a ver que tiene su magia porque si no, no seríamos, pues, Merlín y Morgana, ¿no? Sí, ¿verdad? Así es, así es. ¿Ven cómo cambia el color? Sí, empieza a volverse este color amatista, hermosísimo, elegante, femenino. Qué delicia. Solo de verlo se antoja, ¿verdad? Y ahora lo tienes que probar. Muchas gracias, Alex. Te lo agradezco mucho. Amigos, chef. Pues, salud. Salud. Y bienvenido a Filigran. Gracias, chef. Amigos, amigas, salud. Salud. Es un mundo de experiencias, amigos. Es dulce, es ácido. Al final tiene un toquecito como herbal. Floral. Floral. O sea, es como una mujer, ¿no? Delicioso, ¿sí? Complejo. Complejo. Elegante, bello. Oye, chef, aprovechando que estamos en este hermoso lugar, que creo que es único en la Ciudad de México, cuéntanos un poquito más de Filigrana. Estamos dentro del edificio. Cauduro. Cauduro. Estamos viendo, la gente no lo puede ver, pero frente a nosotros está un mural de Cauduro, justamente. Así es, obra pública. Tenemos otro del maestro Samudio. Y la idea de Filigrana es como estos hilos que vamos bordando con sabores. Me voy a entender, por eso se llama Filigrana. Y que tenga este como ambiente urbano, pero al mismo tiempo elegante, relajado, como creo que será el futuro, ¿no? Esta elegancia casual, donde todos vamos a estar felices de la vida, donde se trata de compartir, donde hay platillos únicos e irrepetibles, donde hay narrativas, que es algo que a mí me importa mucho, y donde hay este viaje por la magia. Claro, recuerdo que te entrevistamos hace algunos años para Entrepreneur Chef y así le pusimos al texto, la chef que cuenta historias con la comida, ¿no? Porque es lo que tú haces con la magia de tus bebidas y tu comida. Tu primer contacto con el mundo de la cocina, que sé que fue tu mamá, pero cuéntanos un poquito. Tú siempre estuviste metida en un mundo de arte y de literatura, llegaban grandes personajes a tu casa, Octavio Paz, José Luis Cuevas, Carlos Fuentes, Arreola, siempre lo he dicho, porque me di cuenta que en la mesa pasan muchas cosas. Cuando se comparte el pan y la sal, y las grandes conversaciones, el mundo cambia en ese momento. Entonces, para mí era como un teatro, como ver una puesta en escena. Yo me acuerdo que mi mamá me pedía, yo no lo hacía muy gustosa de decirte, a ver niñas, a mí y a mi hermana, a picar, a limpiar, a lavar, a aspirar, a poner la mesa. ¿Le hacías cara? Pues más que cara lo hacía, porque pues era mi mamá, ¿me entiendes? Y así se tenía que hacer, porque mi mamá es norteña, tiene carácter fuerte y eso me encanta. Y yo recuerdo que luego yo quería sentarme a las mesas y decir, pues yo también soy invitada. Pues no, obviamente no. Pero yo y mi hermana nos poníamos a escuchar esas grandes conversaciones y mi padre, que es un gran lector y que tiene una biblioteca que me decía, mi lujo son mis libros y el conocimiento. Nos bajábamos de esa gran biblioteca y decíamos, hijo, aquí está sentado ese personaje que escribió esto. Y eso era como abrir un mundo, como empezarlo a adelgazar, como empezar a cocinar. Y yo creo que eso me cambió la perspectiva. Yo digo, si lo vemos en un sentido freudiano, pues yo me tenía que dedicar a recrear esos grandes momentos que me causaban un absoluto placer. Claro. A tratar de compartirlo con el mundo, ¿no? Con el mundo y escuchar. Que yo creo que olvidamos a veces escuchar, pero cuando escuchas a estos grandes personajes, o ves gente tan callada como era en su momento Rufino Tamayo. Luego yo llegaba y veía esos murales, ¿me entiendes? En el Museo de Antropología decía, esto sí es talento, ¿no? Y es un talento para siempre. Empezaste en este mundo primero con un restaurante que hoy ya no existe. Desgraciadamente. Cuéntanos un poquito tu primera experiencia ya de chef emprendedora. Bueno, de chef emprendedora. Yo imaginé que la comida mexicana era una comida portentosa. He de decirte, porque es un tema que acabo de tratar, que me decían, pues Marta, estás un poquito loca. ¿Cómo se te ocurre hacer un restaurante mexicano cuando la gente y los habitantes de este país y ciudadanos, pues comen comida mexicana en su casa? ¿Cómo la vas a sacar de las casas de México? Yo dije, claro que va a funcionar. Tiene que funcionar. Entonces, abrí este restaurante, invité a muchos artistas también a intervenirlo. Todas las fotos para los menús las había hecho Guillermo Calo, la iluminación Víctor Zapatero, el segundo Águil y Sol. Me ayudó don Ricardo Legorreta, imagínate la maravilla, ¿no? Con esa concepción y en los últimos años de su vida. Entonces, yo me sentía absolutamente afortunada y dije, voy a abrir este restaurante, le voy a poner este nombre espectacular, fuerte, Águila y Sol, no Águila o Sol. Si no, he sentido la conjunción, las dos cosas al mismo tiempo, como lo es México. Fue un restaurante exitosísimo. Yo empecé a ponerle nombre a los platillos, a bautizarlos, como decía otro gran escritor. Me decía, yo vengo aquí a leer el menú. Porque aparte me dice, está perfectamente bien escrito, se ve que eres lectora, ¿no? Es un poema. Pero eres lectora. Le digo, pues claro que soy lectora, ¿no? Me gusta. Y me decía, los nombres están bautizados. Existía María Balaflorería, me doy a entender. Las ideas de las serpientes que se suben por las escaleras y caen y hacía cosas que a mí me maravillaban. Águila y Sol vivió como cinco años hasta que lo claustraron en una historia trágica, en una historia muy fuerte para mí, donde aprendí muchas cosas como empresaria, como mujer, como persona. Y me sirvió para fortalecerme. Por un hecho de que no tenés estacionamiento, ¿no? Por menos de un lugar de estacionamiento. O sea, suena absurdo, ¿verdad? Cuando lo veas hacia atrás. Cuando lo ves hacia atrás y cuando aprendes de eso. Pero creo que no hay grandes vidas sin grandes tragedias. Sí, ¿verdad? Eso lo dice también la literatura. El sabor que le pone uno a la vida. Luego vino Dulce Patria, chef. Luego vino Dulce Patria. Y aparte se llama Dulce Patria. Yo lo titulé así porque decía mi país es más que mi gobierno, ¿no? Dulce Patria. Y todo el juego con suave patria. Y si te fijas en el logotipo, es una mujer, ¿no? Una mujer aguerrida aparte, ¿no? A caballo, ¿no? Fuerte. Y el otro día que platicaba con el adorable diseñador y talentosísimo Ricardo Salas, pues me decía, pues eres como tú. Y mi hermano me decía, ahí está la Martita, ¿no? Es su caballo, ¿no? Le digo, pues ahora que la bajen, ¿no? Pero pues ya ves, ya nos bajó el virus. Sí, nos bajó a todos. A todos nos bajó, pero... Pero lo que se trata es ir construyendo lo que tú eres y lo que tú crees. Y para mí en estos teatros provistos de sabores donde yo digo que no tenemos clientes, sino coleccionistas de platillos, porque de eso se trata. E ir plasmando tu visión, tu madurez, tu crecimiento, todo lo que has aprendido a través de los sabores y a través de, más allá de una experiencia, una vivencia. Creo que debes estar aderezado de muchas más cosas. Chef, estabas viviendo un gran momento, Chef. Cuando llegó la pandemia, habías abierto... Ella canta en Londres, filigrana, estaba funcionando muy bien. Sí, claro. Dulce Patria en su gloria. Dulce Patria, como digo, a mi esposa le gusta mucho Dulce Patria, siempre en sus cumpleaños quiere que la lleve ahí. Pues qué bueno, dile que muchas gracias y que felicidades. Y luego conocimos filigrana, el enamor de filigrana, de este árbol hermoso, del mural, del cobre, del servicio, porque también el servicio... Tiene que ser una ceremonia. No, es toda una experiencia. Así es. Cuidado de venir a filigrana. Chef, ¿cómo recibes, cómo afecta tu vida, tu emprendimiento, cómo afecta tus planes a la pandemia? Cuéntanos un poquito cómo llega a ti esta pandemia global. Muy difícil para mí, y no solo para mí, sino para muchas personas. Creo que lo primero que nos enseña la pandemia es la generosidad. Porque fue una pandemia, yo digo que, como del mundo moderno, viajó a la velocidad del internet, nos dejó solos, sin una posibilidad de relación. Para mí eso fue muy complicado. A mí me gusta la gente, me gusta el espíritu y la piel, me gustan las cosas, me gusta salir a la calle y ver la vida. Si de repente llegar y esta parte como de reclusión, creo que para todos fue una manera como de tomar conciencia, como de ver para adentro de qué estás hecho. Obviamente a nivel de negocio ha sido brutal, porque se junta el negocio, más la dificultad de las personas, más como salir adelante, más todo este, digamos, aprendizaje. Y pues no queda más que como un día me dijo una amiga, nadie pierde nada, uno lo trae puesto. Claro. Chef, tú siendo artista en toda la extensión de la palabra, en todos tus foros como artista, sabemos que los artistas siempre son personas más sensibles, que ven y sienten cosas que el resto de la gente no siente. ¿Tú cómo ves el regreso después de esta pandemia? Estamos todavía, no le vemos fin, sabemos, platicábamos otra vez sobre la vacunación en México y lo mal que se ha gestionado aquí este problema. No le vemos todavía salida, pero a nivel mundial, ¿cómo te imaginas el regreso del mundo de los restaurantes, la convivencia de las familias, de las personas que van a volver a tus restaurantes? ¿Cómo te imaginas un futuro mejor, un mundo mejor? Como te lo decía a mí, a mí la pandemia creo que me hizo ver mucho para adentro, ¿no? Las fortalezas que yo puedo tener y mis debilidades. Y como siempre lo decía Matisse, mis defectos están mi estilo. pero independientemente a eso, qué me ha maravillado el otro día que leí un artículo sino cómo se construyeron estas nuevas vacunas y por qué fueron tan rápidas, sobre todo las que son de mensajero genético, es porque había una investigación previa y saber que estas vacunas van a, por ejemplo, impactar la manera en que se van a crear las medicinas modernas, pues me parece que estamos en un momento crucial y que a lo mejor no nos damos cuenta de los avances que tendrá la medicina, los avances que tendrán pacientes que a lo mejor estaban desahuciados pero que hoy tendrán una esperanza. Yo soy hija de médico y creo en la ciencia, ¿no? Claro, claro. Y en el avance de la ciencia y eso me da un enorme gusto. cuando yo platico con mi papá es un gran personaje. Mi papá hizo el primer trasplante de México, Latinoamérica y España. Wow. Y era un trasplante de riñón. Y le dije, ¿y cómo lo hiciste? Dijo, por valiente. O sea, por valiente. Por la necesidad y la valentía. Claro. Y por la compasión a quien sufre. Claro. Por eso es compasión, ¿no? Y son pacientes porque tienen la paciencia. Pasión y paciencia. Sí, pasión y paciencia. Qué hermoso. Qué hermosa palabra. Entonces, yo creo que esta pandemia nos va a impactar muchísimo. Todavía no nos damos cuenta de los impactos, obviamente, que tendrán, ¿no? Inclusive demográficos. La gente va a querer o no tener hijos. ¿Cómo vamos a vivir ya teniendo un home office en lugar de estos grandes corporativos? Creo que es, cambió el rostro del mundo. ¿Y qué me toca a mí desde mi pequeña teninchera? Como yo digo, desde la trinchera del fuego. Yo no creo en esta palabra de me voy a reinventar. Y ya, yo creo que para reinventarte tienes que inventarte primero. Lo único que yo me atrevo a decir con humildad es que voy a profundizar en lo que yo soy. Y yo creo que la gente y las personas, después de haber estado en esta especie de reclusión, nos queremos sentir la vida y queremos sentirnos unos a otros. ¿Y qué deseo hacer? Lo mismo, pero mejor. Platicar historias mucho más profundas. Que no sea un restaurante y ya, sino que sea algo que te toque el corazón, que te des cuenta de que estás vivo y que brindemos así, por este sabor y color de la esperanza. Entonces, con eso, querido amigo, pues salud. Muchas gracias, chef. Que vengan tiempos mejores para todos. Muchas gracias, chef. Y para México. Amigos y amigas, pues un placer platicar contigo, chef. Ya saben, la pasión y la paciencia, chef, que son las enseñanzas que nos dejas. Con pasión y con paciencia vamos a salir de esta y de todas las que vengan. Amigos, salud. Nos vemos el próximo jueves en Bar Emprende, el único bar que nunca cierra. Guau, yo sé que se les va a antojar, amigos, pero, pues luego vengan a hacer una vueltecita miligrana y acá lo prueban.